como que fue alterada no sé, tal vez fue alterada no sé, pero en este caso me llama mucho la atención, miren los arbolitos me ponen a pensar un montón de cosas esta fotografía entonces esto es la intención en este caso la composición me me lleve tiempo ver la fotografía la aprecio si usted va pasando fotos, ay que aburrido hay una simple botella, no, pero si usted escoge un ángulo perfecto, en este caso hace muy buena composición y pues crea fotografías tal vez como las que estamos viendo acá, que ya da mucho la atención, pregunto, ¿alguna duda por el momento compañeros, con la composición? no, profe ¿no? ¿estamos bien? no, perfecto ¿no? Johnny y Gordo ¿alguna duda? ¿Estuardo? ¿alguna duda igual que Ronnie y Anthony? no, profe ¿estamos bien? Perfecto, María Fernanda ¿todo bien? me llega, me llega perfecto, ahora vamos en este caso, muy bien gracias, gracias Ronnie las relaciones de las partes, es lo que les decía compañeros, si yo voy a tomar una foto, tengo que poner un fondo que en este caso juegue, en este caso con lo que yo voy a tomar, es como yo les decía de la botella, una botella de no sé, que utilizó el rey Carlos V, por ejemplo no lo voy a poner en un vasillero me voy a poner en un ambiente que juegue con botellas o en este caso un ambiente viejo, algo que no le quita en este caso el punto focal que eso es muy importante que no se lo quite pero que juegue miramos estas dos fotografías son muy educativas porque son pinceles pero miramos el fondo miramos una paleta miramos temperas cierto papel sucio miramos acá paleta de colores y vemos en este caso como que esto era en una escuela pero lo que resalta son los pinceles entonces tiene en este caso como dice relación de las partes tiene relación el fondo con la parte principal o el punto focal en este caso de la fotografía vamos a seguir avanzando compañeros y miremos esta pues es un poquito exuberante la fotografía la verdad pero miramos en este caso vemos a una calavera realmente y vemos al fondo cráneos no sé podría ser algo que descubrieron en un no sé templo mansión escondida y encontraron un cementerio no sé algo un ritual me da a entender eso un ritual veo la foto muy tenedosa inclusive hasta los colores que utilizan colores grises plateaditos y se ven muy colores neutros pero en este caso vemos que si juega el fondo con con el personaje principal o el punto focal en este caso de la carabela verdad no voy a poner esa carabela en una nueva rosada por ejemplo rompe totalmente el fondo con eso entonces si me da en este caso el significado de esa foto de algo tenebroso algo de miedo algo de brujería si eso quería en este caso el fotógrafo en su composición fotográfica en este caso crear miedo miedo a mi personalmente si me creó miedo y veo detalladamente ya veo que no son cráneos de verdad verdad veo en este caso la carabela y veo que está algo gordito así como un profe verdad debe tener los huesos hasta gorditos pero si miren ya no se ven tan real los elementos pero a simple vista me da miedo se lo proyecta a un niño pequeño y le da miedo entonces si el fotógrafo si en este caso con sus elementos visuales si pudo en este caso crear ese efecto miremos este compañeros no quiero mencionar nombres verdad compañeros pero vamos en este caso aquí está tiene un fondo que es madera tiene un poco de naturaleza y en este caso pues tiene dos tórtulos esto tiende mucho a pasar compañeros de los recién casados de los novios como dicen verdad previo a su inuncia o después de su inuncia la sesión fotográfica verdad que es lo que hacen ellos se van a un lugar donde hay mucha naturaleza y empiezan a tomarse fotos y todo y que es lo que tiene la naturaleza es también vamos a hablar de la redundancia en este caso pues si puede jugar como fondo de cualquier cosa verdad de exponer un elemento hasta en este caso dos personas que están celebrando su inuncia y la naturaleza es un buen fondo a pesar de que está en blanco y negro pero me da la apariencia de naturaleza la naturaleza tiende pues a dar esa sensación de color verde y no lo veo por ningún lado pero me da esa sensación esto es típico de en este caso una noxia de las bodas que hayan fondos en naturaleza se sientan en una banca se sientan en una fuente ven ese jardín y ven esos árboles ven que se yo los arbustos la naturaleza es un máximo esplendor y es un buen fondo e inclusive el punto focal no se pierde que son en este caso la noxia pero el fondo da en este caso armonía da felicidad la naturaleza da algo pues agradable a la vista de esta composición fotográfica en este caso miramos esta aquí ya cambia un poco compañeros en este caso la la fotografía y por eso lo puse en este cambia porque esta composición y como su nombre lo dice aquí tiene una armonía ¿qué quiere decir armonía? armonía es que todo está como que juega o que en este caso todo va en relación yo sé que aquí la relación es que es ballet un ejemplo no sé se me ocurre ¿verdad? un baile pero yo veo esta muchacha estática yo veo esta muchacha estática yo veo esta muchacha en este caso no está como las dos anteriores entonces prácticamente lo primero que veo punto focal es esto segundo veo que ya está diferente al resto de lo que está a su alrededor esto se llama inarmonía inarmonía quiere decir que da la sensación de un movimiento y da la sensación también en este caso de que está diferente a lo que está a su alrededor ¿sí? es como voy a regresar a la presentación anterior este está en armonía porque los dos están haciendo lo mismo viéndose pero ¿qué pasaría? que ella lo estuviera viendo y ella lo estuviera viendo de frente y aquí lo que dice bueno él marca la diferencia ¿verdad? ¿por qué? pero aquí se ven en armonía porque los dos están viendo aquí no aquí se marca mucho la inarmonía porque estos dos están totalmente diferentes al punto focal tiende que el punto focal cuando resalta mucho así como ver esto es una fotografía de inarmonía pregunto compañeras ¿alguna duda entre armonía y inarmonía? no ¿estamos bien? ¿qué es exuberante? exuberante es algo que quiere sobresalir ese es exuberante le voy a poner un ejemplo usted no sé si oye la música ¿sabe quién es Lady Gaga? la he escuchado la he escuchado y nunca han visto o alguien ha tenido oportunidad de ver una foto de Lady Gaga divina ¿usted la ha visto y sobra? sí ahora le voy a hacer le voy a hacer la lista usted se vestiría como ella algún uno que otro porque hay uno que es de peluches uno de Hello Kitty es bien bonito pero ella sí busca sobresalir eso es exuberante Lady Gaga se viste casi como que fuera robot usa pelos cuando se puso la carne exacto un vestido de carne imagínese o ¿cómo se llaman estas señoritas? carne de verdad la grande sí, carne de verdad la mandan a la foto Laura sí, exacto entonces ustedes ¿cómo se llaman estas hermanas? Kardashian ¿verdad? Kardashian ¿sí? las Kardashian con mucho respeto ellas son simpatitas no quiero negarlo pero ellas en la forma que se visten son exuberantes quieren sobresalir se considera un poco exuberante por ejemplo a Jennifer López por ejemplo ella siempre quiere sobresalir con sus vestidos dicen hasta acá no sé yo he visto algunos documentales de ella que dicen que cuando ella es actora ella le gusta el papel principal y a ella le gusta tener el mejor vestido y las mejores cosas entonces ella es exuberante ella quiere sobresalir eso significa exuberante ¿sí? es como que imagínense Laura ella se vistiera con un vestido color no sé verde de metra chapulines florecentes naranja y se pone una chumpa roja ¿verdad? y así se va un velorio un ejemplo todos están de negro que usted entra con esa ay no pobrecita exacto es que es lo que hace la mayoría de gente no la mayoría todos se van a quedar viendo y usted que lo sienta mire usted lo que está buscando es que miren eso se llama exuberancia llamar la atención ajá entonces esto es lo que está haciendo esta persona en la fotografía estamos aquí en una escena en la fotografía ¿verdad? o fue el momento en este caso que ha echado una fotografía por ejemplo Johnny que le gusta el fútbol Cristiano Ronaldo es exuberante Cristiano Ronaldo le gusta llamar la atención Cristiano Ronaldo sí yo soy el mejor que yo estoy como creídos como que creídos como que agrandados egocéntricos etcétera etcétera ¿verdad? todos esos no valores ¿verdad? esto es lo que está plasmado ahora en una fotografía ¿verdad? ¿sí? pues ahí vemos en este caso que esta señorita tal vez por la escena el baile era así podría ser pero da la sensación de que ella sobresale al resto ¿verdad? aquí tenemos otras composiciones compañeros donde tienen en este caso insisto estamos hablando de los fondos ¿verdad? disculpen del mundo exterior y vemos en este caso el primero que es algo tenebroso y lo que lo hace tenebroso en realidad es el fondo porque el puente normal como en este caso el fondo puede dar ciertas sensaciones vemos en este caso este es un fondo totalmente irreal ¿sí? aquí a uso hubo mucho montaje porque yo veo sombras entonces la sombra me está indicando que hay sol y yo veo la luna lo estoy analizando ¿verdad? pero usted ve la foto y dice que bonita típica de Wyndon ¿verdad? pero si usted la ve o la analiza es una foto con demasiado montaje ¿sí? inclusive hasta el celte está bastante irreal bastante irreal ahora vemos la tercera y esta pues yo veo algo disculpen pues esa sí la foto ¿verdad? estamos hablando ya con personas bastante maduras la señorita prácticamente está semidesnuda si ustedes la notan es un baile es un ballet y el ballet es mucha sensualidad a pesar de que ella no está bailando pero en la posición que está demuestra mucha sensualidad ¿sí? me equivoco o no compañeros con esa fotografía de la dama que está ahí entonces en este caso si vemos en el fondo no hay nada miro elegante ajá perdón niña elegante elegante el negro tiene que ser elegante ¿sí? inclusive en la posición en que está ella prácticamente su pie está cargando todo el cuerpo ¿verdad? está de puntitas ¿verdad? es delicado es delicado es sensual es elegante también se ve en este caso y yo lo veo como artístico realmente ahí la posición de la señorita que no creo que haya sido dos segundos y tomando la foto no probablemente pasó así bastantes segundos y tal vez le tendrá el bracito pero la foto fue captada en el momento apropiado ¿sí? ¿qué es el ritmo compañeros? el ritmo como yo les decía es la repetición en este caso puedo repetir colores puedo repetir objetos puedo repetir inclusive en este caso ciertas cosas de tamaño por ejemplo o también puedo repetir pero de forma desordenada eso es el ritmo ¿verdad? en arquitectura lo vimos al mismo cuando vimos el frontón por ejemplo y en este caso hablábamos un poquito que los romanos tenían ritmo cuando adornaban por ejemplo sus frontones directamente las cornisas de esta forma tenía en este caso ciertos cuadraditos y se repetían ¿verdad? y en este caso el ritmo es un ritmo visual porque se repite el ritmo a veces lo tendemos a interpretar que solo es música el ritmo de una guitarra o el ritmo de un redoblante de un bom para lo que están en la banda es un ritmo ¿verdad? no el ritmo también puede ser líneas pueden ser colores pueden ser volúmenes lo vemos en arquitectura y también en este caso se puede ver en las valga la abundancia en la arte plástica que es la fotografía es un arte visual ¿verdad? lo que les comentaba compañeros la ley del horizonte ¿se recuerdan compañeros en algún momento cuando mismo la perspectiva ¿verdad? 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 ¿verdad?